Ok, aquí estamos otra vez un video Ok, ok, deje que busque las llaves y no encuentro ninguna llave amigos Por favor ayúdenme, no sea, ustedes son mis amigos Y un amigo no debe abandonar, un amigo, hay una duda Uy, pero que flojero soy Otra llave Tienen que salir los árboles, está difícil para buscar árboles Ok Es que ya sabe la dirección de las piedras Uy, que es eso que hay ahí Ok, yo encontré, yo encontré, yo encontré Pues qué pesado Ok, no hay una llave Ok, qué es eso 5, 3, 7, 9 Ah, yo ya la hice la contraseña Ay Me asustó Espera, la piedra La piedra, ¿dónde está allá? Mira, es la endrila Está allá adentro, donde está el 3 La llave, la llave La llave, la llave Ya casi lo logro A ver, voy por la casa Ok, ok, no hay controla Ah, conseguí llaves Ya, ya la conseguí, las llaves Lo logré Soy fan A ver, espere, dame un chance Yo Ya encontré las llaves No manches A ver, dame un chance Ok, ok, ok 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 Encontré la No, esta anciana Ok, es que perdónenme Me acaba de asustar Grani Y Grani no se fija Por esta horrible anciana Ok, que no se vuelva otra vez Que no se vuelva otra vez Cerra la puerta, Grani Para que no me molestes Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver Ok, algo A ver Ya conseguí 7 llaves, a ver A ver ¿Qué onda? ¿Qué era este personaje? ¿Es Slendrila y su hermano? ¿O es el papá y el hijo de Grani? ¿O es Slendrila? Ah ¿Hasta dónde tenemos que ir? Ok A ver Tenemos que ir Para el otro lado Porque no sé ¡Ay! Uy Que asusto me di No manches Pero que asusto Ah, de Gobun Perdón, de Gobun Tengo que aliquilar Ok Me acaba de asustar No, 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 no Ok, ya me voy ¿Qué? ¿Se va a despertar? Digamos que se va a despertar ¡Ay, no! ¡Venga! 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 Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Bye!